Bueno, señores, el mundo quedó sorprendido cuando vio esta noticia de este atentado del que fue víctima el candidato presidencial de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fue también un expresidente, o sea que mucho más la tensión mundial con este tema. Entonces, a partir de eso, pues se han dado diversas opiniones, se ha hablado si falló el servicio secreto, si son conspiraciones, son tantas las ideas que se discuten sobre este tema, si Trump está capitalizando o no esto, hasta Lula da Silva estuvo hablando recientemente de que entiende que Donald Trump pudiera capitalizar, bueno, este tema. Así que por eso vamos a hacer este panel donde tenemos a varios especialistas que nos darán su opinión y nos ayudarán a entender este fenómeno y cómo pudiera impactar unas elecciones en Estados Unidos que están a la vuelta de la esquina. Con nosotros tenemos a el senador Adriano Espaillat, quien está desde los Estados Unidos, hace contacto con nosotros, tenemos también a Damián Arias, quien es un experto, el general Damián Arias, un experto también en seguridad, y tenemos también desde el estudio a el señor Daniel Pout, que también es experto en seguridad. Ellos nos acompañan para poder analizar este tema. Vamos a comenzar con Daniel Pout, quien nos acompaña aquí en el estudio. Daniel, ¿cuál fue su primera impresión cuando vio en las noticias esta situación que pasaba en Estados Unidos, este atentado contra Donald Trump? Mire, voy a ser muy sincero, a mí no me sorprendió. Y no me sorprendió porque específicamente que el atentado fuera a Donald Trump, porque Donald Trump es un hombre que ha rodeado, se ha hecho proyectar como una persona polémica, beligerante, que trabaja sobre las pasiones de las personas. Y aquel que despierta pasiones favorables, y lo hace con la intensidad que lo hace Donald Trump, también despierta pasiones desfavorables. Y en Estados Unidos hay mucho, 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 ahora mismo radicalismo en temas como el tema electoral, como el tema de los migrantes, como temas fundamentales de la vida nacional. Entonces, yo le puedo decir que no esperaba que fuera en ese momento, pero yo había estado observando la sobreexposición a que estaba sometido el señor Trump, y además, además, las veces que él se le escapa a su anillo de seguridad, en términos de movimientos, en términos de ponerse a saludar personas, así ese tete a tete, como se dice, cara a cara, y para quienes trabajan seguridad, eso es un grave inconveniente. Usted, señor Adriano Espaillat, quien está ya como congresista en los Estados Unidos, ¿cuál fue su impresión, su primera reacción cuando se dio cuenta de esta noticia que ha dado la vuelta al mundo? Bueno, sorprendido, pero a la misma vez, dada la agresividad de ese sector político, no me sorprendió tampoco de que esto sucediera. La retórica electoral ha sido un poco agria, un poco agresiva hasta ahora, y realmente no existe espacio para la violencia política en este proceso, pero desafortunadamente, como sucedió el 6 de enero, cuando atacaron el Capitolio, como sucedió cuando penetraron el hogar de la portavoz Nancy Pelosi, que atacaron con un martillo a su esposo Paul Pelosi, vemos que ahora también se manifiesta la violencia política en contra del expresidente Trump. ¿Cree usted, senador, que este ataque es un reflejo de la polarización que vive en estos momentos Estados Unidos? Me parece que sí, que sectores radicales, extremistas en ambos partidos, con actitud de que lo quieren todo o nada, contribuyen a llevar a la política a la orilla de un precipicio, ¿verdad? Y por tal razón yo considero que es un momento de reflexión para asegurar que lo que se debe, de lo que debe prevalecer en el proceso electoral son las propuestas y las ideas que ambos candidatos presentan. En este caso, vemos como por mucho tiempo, a un herido el presidente Trump le pedía al público que pelearan. Y me parece que ese tipo de actitud no siempre es productiva o conduce a un ambiente de paz donde prevalecen las ideas y las propuestas. General, vamos a darle el turno a usted. Desde su perspectiva, ¿hubo fallas en el servicio secreto durante el atentado contra el expresidente Trump? Claro, a todas luces le iré enumerando algunas fallas. Primero, la aparente facilidad con que el atacante logró atravesar con un arma que tiene un metro de largo y que tiene cierto peso y que hay que tener ciertas capacidades de entrenamiento para manejarla, hasta 137 metros de la tarima donde estaba el expresidente Donald Trump. Eso es lo primero. ¿Cómo acesó con tanta facilidad? Segundo, ¿por qué los miembros del servicio secreto no hicieron nada cuando fueron alertados por personas que estaban presentes que había un hombre armado en este techo? Tercero, el término de la respuesta. ¿Por qué si lo que se le estila y se le enseña en abajar la presunta víctima, ya ha habido 12 disparos, ¿por qué los suben otra vez y lo exponen a un fuego que podría ser no necesariamente de un solo tirador? ¿Qué piensa usted, señor Daniel Pout? ¿Hubo fallas? ¿Dónde estuvieron esos fallos? Bueno, le puedo decir que los fallos que se cometieron en torno a la protección del señor Trump fueron garrafales. Lo primero es que no es posible que en un escenario como donde acontecieron los hechos, la principal edificación que se encuentra frente al pódium, desde donde va a hablar, la persona que puede ser objeto de atentado, no tuviera un servicio de seguridad en las ventanas y en el techo. Eso es un fallo garrafal. Luego, hay fallos también que han sido denunciados por las redes sociales en Estados Unidos, hasta por algunos medios de prensa, de que el tirador se vio transitar a menos de 200 metros del señor Trump con un fusil en una bolsa portafusil y que luego lo vieron trepando al techo de la edificación desde donde ejecutó el disparo. Y fue denunciado a la policía y la policía no actuó en consecuencias. Hoy en día hay una polémica entre si la policía era responsable, la policía de la demarcación era responsable o era responsable el servicio de inteligencia o el FBI. Y un arma que no era nada discreta. No, un AR-15 semiautomático es un arma bastante bastante larga, o sea, que se evidencia. Es un fusil robusto, no es un fusil sofisticado, personalizado. Entonces, esos son fallas. El otro tema está en lo que manifestó el francotirador que cubría el podio donde estaba situado el expresidente Trump, candidato o precandidato del Partido Republicano, porque no sé si están en procesos de reconocimiento, su candidatura. Y es que él le pide a la persona que está al mando que, y le advierte que hay un tirador en el edificio que está al frente, a 127 metros, escaso 127 metros, y le pide permiso para eliminar al tirador. Se le deniega el permiso, pero tampoco se acude a hacer un levantamiento del lugar y a contener a la persona que está sobre el techo del lugar, o sea, incoordinación total. Muy frecuente en los cuerpos de seguridad en Estados Unidos y hasta en los organismos que tienen que ver con respuestas rápidas. El 911, el 911, perdón, no el 911, que es el teléfono por lo general de los organismos de respuestas rápidas, reveló la incapacidad de coordinar operaciones conjuntas por el excesivo burocratismo que existe. No hay una sinergia que implique un desarrollo de coordinación entre las agencias. Y una cosa, entonces, vamos a pasar al general. ¿Qué pudo motivar este atentado general? ¿Algunas implicaciones que usted haya pues analizado? Si arrancamos la ruta crítica, comienza el 27 de junio con la debacle del debate, donde se supo las deficiencias cognitivas degenerativas en progreso que tiene el presidente Joe Biden aspirando de manera terca a seguir en la presidencia sin saberse a ciencias ciertas, sin que podamos asegurar que él pueda terminar este primer periodo. No sé si lo interpreto bien, general, pero usted está queriendo decir que esto pudo venir desde el gobierno. No sería la palabra gobierno, porque el gobierno es lo formal. En Estados Unidos y en todos los países, hasta aquí en Dominicana hay un deep state, hay un estado profundo. Hay gente que no aspiran a nada, ni se presentan como candidato. Sin embargo, son los que deciden lo que pasa en el país, lo que se hace en el país. Entonces, ese estado profundo está puesto para Trump, porque Trump es antiglobalista. Trump dice que para la guerra de Ucrania al día siguiente de asumir su segundo mandato, eso significa una pérdida multimillonaria para el complejo militar industrial, para los warlords, para los señores de la guerra. Entonces, eso es completamente grave, que él haga esas declaraciones tan claras, tan transparentes, donde estamos viviendo un mundo de hipocresía, donde el que te va a engañar te habla con un papelito escrito, donde ya tiene su truco armado. Entonces, como Trump se opone a la agenda 2030, al igual que Xi Jinping y al igual que Vladimir Putin en Rusia, pues he visto ya tiene enemigos declarados, y él lo sabe. En una entrevista que le hizo Tucker Carlson hace como seis meses, le preguntaron, ¿ustedes temen por su vida? Dijo, claro, yo estoy con patientes, yo estoy enfrentando a gente enferma. Dice, they are sick people, ellos son gente enferma. Y mire ahora lo que acaba de pasar, donde hay cosas en el mundo del poder, no hay casualidades, no hay cepas. Esas son cosas debidamente programadas. En el caso de usted, senador Espaillat, ¿qué piensa de todas estas ideas conspirativas que se han dado a conocer en los últimos días, desde aquellos que piensan que pudo venir desde grupos que están, bueno, que son simpatizantes con el gobierno, o de aquellos que piensan que pudo ser un plan de los mismos grupos que apoyan a Trump para que él quede como un negro? O sea, son tantas ideas conspirativas que se han hablado, que uno no sabe ni qué pensar. ¿Esto puede ser descabellado o puede tener algún sustento? Yo nunca me suscribo a posiciones de conspiraciones o de noticias falsas, como se ha visto recientemente en la política mundial. Yo me suscribo a las evidencias que traen los organismos de investigación y de vigilancia. En este caso indican que el joven que perpetró el delito era un republicano inscrito en el partido republicano, el partido de Trump, que no había donado a causas democráticas cuando del partido demócrata, como se reportó al principio, fue una persona con su mismo nombre de 69 años que lo había hecho. De manera que yo no veo los elementos para cuestionar lo que sucedió desde un punto de vista de algún tipo de proyección de conspiración. No creo que sea así, pero vamos a esperar los resultados, la investigación de los organismos como el FBI y otros organismos de inteligencia de seguridad que están revisando el asunto a profundidad. Una pregunta para todos, ¿cómo entienden que pudieran prevenirse este tipo de sucesos en lo adelante? Y ya que vienen unas elecciones ahí en Estados Unidos y estarán los candidatos muy expuestos. Lo primero es más seguridad en eventos públicos, a lo mejor deberían ser eventos más controlados y sin duda el control de armas jugó un factor determinante aquí, porque el arma que se utilizó fue una AR-15, que es un arma de guerra, que le pertenecía al padre del joven que perpetró el crimen. Y ese tipo de armas no deben de ser vendidas al público en general en una tienda cualquiera. Incluso no creo que no hay justificación para que un ciudadano pueda aportar comúnmente un arma de guerra de ese calibre. Y me parece que hay que eliminar el acceso a esas armas y también asegurar de que se pueda reducir dramáticamente la presencia, la prolificación de armas de fuego en la calle. Esto contribuyó también al tiroteo. La primera medida que debe usar el presidente es no confiar en el servicio secreto y reforzar y contratar nuevos agentes debidamente depurados de una seguridad privada que él tiene. Ojo, porque con este movimiento tan raro de prohibirle al francotirador que lo tenía en la mira, actuar, porque usted exhibir en un caso así, en un escenario así, un arma de guerra, usted está dando licencia, está autorizando para que le disparen, para que lo eliminen, para que lo maten. Entonces, lo primero que él debe hacer es no confiar en el servicio secreto, aunque él los felicitó y todo, pero no debe confiar. En esta ruta crítica no debe confiar en nadie, ni siquiera en esos mismos que él acaba de contratar para reforzar su seguridad, porque hubo fallas de seguridad. Mire, indiscutiblemente que en Estados Unidos hay una situación bastante caldeada, hay muchos problemas internos, hay grupos de supremacistas, no tan solo de supremacistas étnicos, sino también supremacistas ideológicos promoviendo la violencia y el señor Trump es un catalizador de la promoción de esa violencia, su discurso es violento, toda su gestualidad es violenta, su matriz de pensamiento, que aunque habla de paz, es definitivamente un elemento motivante de violencia. Dese cuenta que casi todos los sectores violentos de la sociedad norteamericana se identifican con la candidatura del señor Trump. Pero yo creo que hay que bajar el nivel del discurso en Estados Unidos, los servicios de seguridad van a tener una agenda muy apretada desde este acontecimiento hasta el final del proceso electoral y creo que los candidatos deben tener mucho más cuidado al exponerse. No sé si usted notó que el señor Trump, a pesar de que el equipo escudo de su cerco de seguridad trataba de mantenerlo abajo, él se levantaba a subir puños porque el señor Trump es un artista del espectáculo y él pues tenía que aprovechar ese momento para sumarse los puntos que él considera que un evento de esa naturaleza le pueden agregar a su candidatura. Y hablando de esto, ¿pudiera tener un impacto o cuál sería el impacto que tendría este evento, esta situación en las elecciones, en el resultado de las elecciones o en la candidatura de Donald Trump y la candidatura de Joe Biden? ¿Qué me pueden contestar a eso? Bueno, eso impacta positivamente porque cuando a ti te victimizan, en este caso a Trump, pues sube su capacidad, la intención de Biden sube y además esto promueve más la figura de Trump y el hecho de verlo como un superviviente de un atentado que de eso se trató, sin ninguna duda, pues entonces atrae el votar por esa persona. Recuerde que aquí en Dominicana elegimos un presidente, uno de los peores que hemos tenido y se debió a la muerte cercana de Peña Gómez. Se volcó a dar un voto de consuelo por la memoria del gran, del mayor líder, líder de masas que hemos tenido en la República Dominicana. En su caso, Daniel, ¿cree que sí puede tener algún impacto en la candidatura de Donald Trump? Porque está capitalizando tanto que de hecho leí una noticia recientemente de que empresas de Trump están vendiendo zapatillas con la imagen de lo que sucedió, de ese momento en que está ensangrentado. Y camisetas, bolsos, de todo. ¿A nivel político tendría algún efecto? Podría tener algún efecto. Todavía las encuestas que se han hecho no sitúan cifras significativas porque es que aquí se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Trump, el tipo que representa el héroe norteamericano, ¿verdad? El salvador del mundo. Y Biden, un hombre disminuido físicamente con limitaciones hasta para ofrecer unas respuestas rápidas y hasta para identificar a personas que se encuentran a su lado. Como sucedió recientemente, pues en un país donde todo el mundo quiere un superhéroe para que lo salve de las tragedias y las desgracias que se sobrevienen sobre la sociedad norteamericana, entre comillas, pues Trump es el personaje ideal. Bueno, ahora vamos a pasar a Espaillat para que, como está desde los Estados Unidos, pues nos diga qué mensaje le puede dar a esos electores en este país que ahora están con muchas inquietudes y preocupaciones a partir de la seguridad durante esta campaña. Bueno, que se mantengan en calma y en paz, que las autoridades están investigando el caso, que la nación está en buenas manos con el presidente Biden y que falta mucho todavía para la contienda de noviembre. Esta semana concluye la convención republicana y después más tarde tendremos nosotros, los demócratas, nuestras oportunidades para presentar nuestra plataforma, nuestras ideas, nuestras propuestas al país. Y después que tomen una decisión educada basada en los mejores intereses de ellos y de sus familias. Por tal razón, les pido que se mantengan en calma y que tomen un voto educado, que la mejor manera de impactar el proceso electoral no es a través de la violencia o la agresión verbal o física, sino a través del ejercicio del voto. Bueno, agradecemos a los panelistas que nos han acompañado para analizar este tema que ha causado la atención o que ha llamado la atención en el mundo entero y es este atentado contra un expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y siempre es interesante ver qué sucede en este país donde tenemos relaciones internacionales con ellos y bueno, siempre estaremos atentos porque muchos dominicanos residen en los Estados Unidos y siempre importa saber qué ocurre y el impacto que pueda tener a nivel político, claro, y social como son estos temas y más que se avecinan ahí unas elecciones en los Estados Unidos. Así que gracias a los panelistas y seguimos con el programa. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32.com